No me mientas, no me digas Que nunca te amé Son solo hipocresías Tú me dejaste ayer Se terminó Tú te encargaste que todo muriera Descargaste tu amor en otra piel No entendiste lo mucho que te quería No entendiste el amor que yo sentía Quédate con él No me hables, no me mires Destruiste el amor que sentía por ti Vete con él Me hundiste en el dolor Me usaste como un juego Y sin pudor Me abandonaste Me abandonaste No me mientas No me digas Que nunca te amé Son solo hipocresías Tú me dejaste ayer Se terminó Tú te encargaste que todo muriera Descargaste tu amor en otra piel No entendiste lo mucho que te quería No entendiste el amor que yo sentía No entendiste el amor que yo sentía Por ti Me amé Vete con él Me hundiste en el dolor Me usaste como un juego Y sin pudor Me abandonaste Me abandonaste Tengo miedo para hablar contigo He perdido el miedo frente a tus amigos He vencido el miedo de mirar tus ojos De ver tu pelo con el viento Pero me faltan las palabras Para decirte Lo que siento Es que no tengo las señales Para mostrarle al corazón Que tú eres el ángel Que alumbre mi camino La fuerza del destino Que me ayude a vivir Que tú eres el ángel Que alumbre mi camino La fuerza del destino Que me ayude a vivir Me enseñas a seguir Y las palmas Y las palmas Y las palmas ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ey! 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 Pero me faltan las palabras Para decirte Lo que siento Es que no tengo Es que no tengo las señales Para mostrarle al corazón Para mostrarle al corazón Que me ayude a vivir Que tú eres el ángel Que tú eres el ángel Y vamos con las palmas ¡Arriba! 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 ¡Ey! 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 ¡Pero que lindo! Andrés Torrajón El poder de la cumbia El poder de la cumbia Gracias por ver el video.